Hola, buenas tardes. Pues sí, María, después de un partido quizás el peor que hemos tenido, no solo como local, como visitante también, no hemos hecho un partido como el del otro día. El resultado fue malo y queremos cambiar por completo las sensaciones. Creo que se ha trabajado bien durante la semana. Sabemos de la exigencia del rival, del contexto, de lo que aprieta su gente allí, de lo difícil que es ganar. De hecho, no han perdido ningún partido, salvo esa alineación y el día que tuvieron del Dux. Y sabemos la dificultad que presenta Unionistas, pero, repito, creo que se ha trabajado bien durante la semana, que vamos con la mentalidad que debemos y ojalá que hagamos el partido que queremos hacer. Sí, bueno, el hecho ya de por sí de que no hayan perdido después de las jornadas que llevamos, habla de la capacidad competitiva que tiene. Creo que es un equipo que compite muy bien, que entiende muy bien los distintos momentos de partido, que tiene potencial ofensivo, explota muy bien el juego por banda con situaciones de extremos laterales, dos contra uno, uno contra uno, tienen capacidad de ese equilibrio. Y luego tienen, con los tres jugadores que tienen arriba, normalmente de los tres juegan dos, jugadores referencia, delanteros que aguantan muy bien la pelota, que saben descargar, que llegan bien al área. Bueno, ese es el potencial ofensivo que tienen. Bien, quizás les está faltando para ganar partidos, es un equipo que empata muchísimo, de los últimos nueve partidos empata ocho, y quizás le estén faltando cosas para ganar partidos, pero sin duda que es muy difícil vencerle, aún lo es más en la situación de local, por ese vínculo que se establece entre afición y equipo que lo traslada luego al juego. Bueno, en ese sentido, sí, ellos son un equipo que prácticamente lo vienen empatando todo en los dos o tres últimos meses, y nosotros prácticamente nos estamos empatando, y sí, en ese sentido somos diferentes. No creo que haya tanta diferencia como equipo, pero lo que ha resultado y esa dualidad de resultados que estamos teniendo nosotros, pues sí, somos diferentes. Bueno, puede ser atractivo, ¿no? Yo pienso que los dos equipos vamos a salir con la clara intención de ganar, nuestro cometido es claro, creo que el de ellos también, afrontan siempre sus partidos de esa manera como locales, y queremos mejorar nuestra imagen, queremos ser un equipo muy diferente de lo que fuimos el otro día, nada tuvo que ver la derrota que tuvimos en Maja da Onda con la que tuvimos el otro día, y queremos recuperar sensaciones y sobre todo conseguir un resultado positivo. ¿Qué necesitamos? Pues tener una mentalidad ganadora, agresiva, recuperar esa solvencia defensiva que perdimos en el último partido, y ser el equipo que hemos sido en otro momento de la temporada. Sí, nos queda una sesión de entrenamiento, esperemos que en el día de mañana pues no haya que lamentar ninguna baja, pero bueno, Serante, Iñaki, Jorge Rando y David Ramos son bajas, el resto a día de hoy disponible. No, bueno, miramos que la competición avanza, que hemos encadenado tres resultados negativos, que debemos de dar una respuesta a eso y que hay que ganar. Que sea el último partido del año, pues bueno, no vamos a volver a competir hasta dentro de tres semanas, con lo cual es importante también que cambiemos la dinámica por una parte y que nos vayamos a este parón con sensaciones buenas y a la altura de lo que pretendemos.